Esto es al César lo que es del César aquí en Café Sin Rosca. Hemos visto las transmisiones en directo de algunos medios de comunicación colegas de Alausí y de la provincia de Chimborazo. Hemos visto la reacción del pueblo ante la llegada del presidente de la república que en la mañana decía que era muy largo ir a Alausí. Porque eran cinco horas en carro. Era muy largo. Al señor no le importa viajar en el lujo socialista ocho, nueve, diez horas para ir al foro de Davos. Pero le molestaba ir en vehículo a Alausí porque eran apenas cinco horas. Esas son las prioridades del presidente de la república, el presidente banquero. Que en la mañana decía que capaz que no puede ir a verles a sus hermanos de Alausí sumidos en la tragedia porque el mal tiempo lo impedía. Y eran cinco horas en carro. Como digo, que raro que en el lujo socialista él pueda ir ocho horas hacia el foro de Davos. Él pueda ir viajar todos los meses a República Dominicana, a Costa Rica, al Vaticano. A todo lado ha viajado. Y no le ha molestado la distancia ni tampoco las horas que tiene que estar sentado. Pero para ir a Alausí sí. Con la presión mediática, la presión de los medios digitales y la presión del pueblo ecuatoriano. Y especialmente los moradores de Alausí. Llegó en la noche. Sí, llegó y tuvo lo que se merecía. La pifiada del pueblo. Y una frase lapidaria. Que alguien dijo en ese momento. Han tenido que morir hermanos para que usted se aparezca, señor presidente. O sea, tuvieron que morir gente de Alausí para que el presidente se preocupe por ellos. Esa fue la frase lapidaria que se dijo ayer. Y se dijo en un contexto en el que todos esperaban respuestas. Y no simples justificaciones como, sí, sí sabíamos. Desde el primero de marzo le puse a mi ministra de vivienda a buscar un terreno. Pues si no era solamente el terreno, señor presidente. Había que dar presupuesto. Y, a ver. Aquí quiero contestar algo que ayer vi en las noticias. Especialmente en Ecoavisa. Es que el correísmo eliminó los fondos de contingencia. ¿Y? ¿Y? ¿Acaso no hay reserva monetaria? ¿Acaso no hay presupuestos para Secretaría de Riesgos? ¿O es culpa de Correa también lo que está sucediendo en Alausí? ¿Es culpa de él por haber supuestamente eliminado los fondos de contingencia? ¿Y no tienen los fondos guardados ahí en Suiza? Coja un poquito, pues, y traiga los fondos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de darle el presupuesto que tenía la Secretaría de Riesgos? ¿Cuál es el problema de respetar los presupuestos de los gas municipales? En vez de estar bajando por una supuesta, por un supuesto estado obeso. ¿Por qué no se preocuparon, pues, de fondear a la Secretaría de Riesgos? ¿Por qué no se preocuparon de que la reserva monetaria también sirva para estas contingencias? ¿Por qué necesariamente tiene que haber un fondito? Pero si la plata está ahí, no, esa plata no se topa porque esa plata es para los tenedores de deuda, sus amigos, sus panas, sus yuntas, señor presidente. Porque para el pueblo no le interesa, tiene que echar la culpa a otros. No sé si estuvo bien o mal que se hayan eliminado esos fondos de contingencia. Para mí estaba mal, porque cada vez que íbamos de esos fondos de contingencia no había nada. Si no recuerden lo que pasó con los fondos en la época del fenómeno del niño en el gobierno de Alarcón, en el gobierno interino de Alarcón. ¿Acaso fue la solución ahí los fondos? ¿Acaso fue la solución en la época de la Josefina? ¿O ya no se acuerda? Los fondos de contingencia siempre estaban en cero. Porque siempre cogían de ahí para hacer caja chica. O para llevarse como gastos reservados. ¿Sí o no, señor Dajig? No es preferible, en vez de tener en fonditos, darles el presupuesto suficiente a las instituciones que tienen que trabajar en esto, en riesgos. No es justificación que el correísmo haya acabado con los fondos de contingencia. Bien tienen ahí la reserva internacional y bien tienen ahí la plata, porque el precio del petróleo se ha recuperado. Bien tienen la plata para devolverle el presupuesto a la Secretaría de Riesgos. Ayer el señor presidente tuvo lo suyo. Sí, tuvo lo suyo. Porque el pueblo de Alausí estaba cansado. Cansado de ofrecimientos. Cansado de funcionarios mediocres que decían no va a pasar nada. Tranquilos. Esto no pasa nada. Y ahora que pasó, ¿dónde están esos funcionarios? Me imagino que deben estar en los escritorios de los ministerios ganando su sueldo tranquilamente. Porque no topa a un solo funcionario el señor presidente. Ministros como el de Obras Públicas que ni siquiera se preocupó de la carretera que ya estaba corteada. Y que tuvo que irse todo el cerro para ahora sí decir que van a ser una variante, que van a ser esto, que van a ser el otro. ¿Por qué no hacen antes? ¿Por qué esa mala costumbre del ecuatoriano que cuando hay muertos recién nos preocupamos? En este país tiene que morir alguien para darnos cuenta de las cosas. ¿Por qué no se puede trabajar pensando en que no suceda? Porque no. Hay que fondearle a la Reserva Internacional para cumplir con la deuda. Hay que abrir mercados dice el señor presidente porque hay que meter más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Y lo único que hacemos es dar vergüenza. Porque se ponen como guaguas malcriados a estar llorando de que les están desestabilizando. Señor Lazo usted se desestabiliza solo con estas actuaciones. Usted o su gobierno sabían del riesgo que estaba pasando la población de la UCI y no hicieron absolutamente nada. Ni su gobierno ni el gobierno local. Bien decía un habitante ahí decía ¿Cómo querían pues que salgamos nosotros de 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 nuestras casas? Si los albergues que nos ofrecían ni siquiera tenían colchones no tenían cobijas no tenían nada ¿Qué vamos a ir allá a morir de frío? Porque el señor presidente me imagino que no ha de haber pasado ni una sola noche en la UCI. A la UCI es frío. Y por eso el señor presidente no se hospedó en la UCI bajó a Huigra donde es más calientito. Está en Huigra el señor presidente. un pueblo al que ha ido solamente a dormir porque no sabe ni conoce la historia de ese hermoso pueblo. Y para aquellos que se mataron todo el día dedicándole tweets señores de la data Leonidas ya fue ayer a las 12 de la noche llegó a la UCI con toda la cúpula de la Conaye a escuchar al pueblo a escuchar a la gente cosa que no hizo el señor presidente Lazo que recibió lo suyo porque la gente en la Resida bajó las llantas del bajó las llantas del de la comitiva presidencial bajó las llantas del vehículo presidencial y reclamó a un presidente que asoma recién en la noche porque era muy difícil llegar y por 5 horas no iba a ir él en carro en la noche como digo llegó Leonidas Giza no sé si hacer politiquería lo que ustedes digan no importa pero ya estuvo ahí dio la cara ya llegó con toda la Conay y llegaron con ayuda no querían eso no reclamaban eso no decían que dónde está que sólo sirve para incendiar Quito bueno ya estuvo en Alausía ayer en la noche no sé si se quedaría ahí pero fue recibido por el pueblo el pueblo enarrecido que rechazó a Lazo ese mismo pueblo fue el que le recibió a Leonidas Giza porque lo que necesitaban es que alguien los escuche cosa que no hizo el presidente de la república esto es al César lo que es del César regresamos luego de este corte con nuestra primera entrevista recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales Hoja de Ruta Radio escuchando a un mundo mejor Chau de shows m que lo hará lo hará ajetas Gracias.